¡Suscríbete! Porque ese ya es de mujer. Exacto. Estás parando el tráfico. Esta ya es de la última etapa. Esta ya la deberías conocer algunos, o sea, algunos más. No tanto el no, yo no conozco a los Piruna, su grupo muy oscuro. Los primeros discos, al principio molaban, luego ya... No, no, los Piruna es al revés. Los Piruna cada vez mola más. Y cada vez nos conoce menos gente también. Somos como el Benjamin Button del indie, digamos. Venga, vamos. De los creadores de Asistentes y Asistentes. Dos. Lo peor es que la película, la primera es la dos, ¿no? Claro, la primera es la dos. En plan, se estrena por primera vez, primera película... Asistentes y Asistentes dos. Ópera Prima. Él empezó por la dos, ya. Bueno, también, oye, el retorno de Jerry también empezó por la cuatro, ¿no? Bueno... Ya está todo inventado, ¿qué más da? Se puede hacer de todo. Así en London, Dios. Que levanten la mano los que conocen a Así en London. Dios, ¿eh? Dios, cinco. Bueno, vamos por partes. Vamos a hacer... Parando el tráfico. ¡Gracias! 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 Se muestro con un ase... El cielo se convirtió En un bloque de cemento Y siento que no bastan las razones ¡Ja! Primero Quién no quiere el mundo entero Pero no puedes tenerlo todo Y es mejor así Contra la realidad En realidad Solo somos gotas contra el suelo Primero Quien no quiere el mundo entero Pero no puedes tenerlo todo Y es mejor así Y es mejor así Primero Quien no quiere el mundo entero Pero no puedes tenerlo todo Y es mejor así Y es mejor así Oh, la, 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 la Oh, 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 oh ¡Felix Arias! ¡Felix Arias!